Desafortunadamente han podido venir de vuelta a la ciudad y poder triunfar en el Depor, poder vestir la camiseta del Depor de nuevo. Raúl García Carnero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, pues aquí estás de nuevo, ¿no? La vuelta del hijo pródigo. Sí, bueno, siempre dije que quería volver. La verdad que a lo largo fueron pasando los años y no sabía si algún día iba a llegar el momento. Y bueno, este año pudo ser y nada, muy feliz. Oye, os toca dar una vuelta por el mundo antes de volver, ¿no? Le pasó a Ian, te pasó a ti y le va a pasar a más de uno, ¿eh? Sí, bueno, al final el fútbol te lleva por muchos caminos. A mí me tocó, bueno, dentro de lo malo fue todo en España, que igual también me pude haber ido a China como si fue algún otro o aún más lejos. Pues yo por lo menos, bueno, es verdad que estuve en España, que más o menos puedes mantener el contacto y venir de visita, ver a la familia y demás. Pero sí que me tocó pasar por diferentes clubes, ir madurando, disfrutar del fútbol. Y bueno, ahora estoy aquí de nuevo disfrutando con el Depor, con la familia cerca y, bueno, esperemos que el año sea un gran año. Oye, Raúl, ¿cómo surge de nuevo el flechazo? ¿Quién llama a quién? ¿Es el de porque, bueno, le tira ahí el anzuelo a Raúl o mandas algún mensaje de tengo ganas de volver a casa? Bueno, yo desde que terminamos la temporada el año pasado, se lo comenté a mis representantes, que si hubiera una posibilidad de volver, que me gustaría. Que, bueno, que es una ilusión que tenía después de, bueno, también del sufrimiento del año anterior y demás. Me gustaría, pues si hubiera esa posibilidad de ayudar al equipo, de venir, de volver a sentir, de sentir otra vez lo que era jugar en el Depor. Sobre todo también, pues después de tantos años fuera, estar cerca de la familia de nuevo y tener esa oportunidad. Porque al final, yo creo que si lo seguía dejando pasar y había una mínima posibilidad de volver, ya se iba a hacer muy complicado por edad. Oye, ¿y en tu entorno, entre tu gente, hay alguien que te diga, ostras, Raúl, que son dos categorías, que es dinero, que es prestigio, piénsatelo bien? Bueno, te lo dicen, a lo mejor en el entorno del fútbol sí, a nivel familiar no, porque al final, bueno, es verdad que bajas dos categorías, pero ganas mucho en otra cosa. En lo deportivo he vivido muchas cosas, he vivido muchos años primera división, he vivido jugar Europa League, finales de Copa del Rey, he vivido muchas cosas. Y esto es otro tipo de sentimiento, es el sentimiento del equipo del que eres de niño, de la piel de gallina jugando en Riazor, es otro tipo de sentimiento que va más allá de lo deportivo. Y eso unido a volver a casa, pues llevaba casi la mitad de mi vida fuera por ahí. Tenía ganas también de tener ese sentimiento de pertenencia a la ciudad, de sentirte en tu hogar y de todas esas cosas que van mucho más allá de las categorías. Raúl, si no llega a existir ese componente emocional, tú eres de Coruña, tú eres muy del deporte de siempre, sería impensable dar este paso de descender una o dos categorías, porque el Bucel acaba de subir a primera. No se concibe este cambio, esta apuesta, entiendo, en circunstancias normales y no hay esta vinculación emocional. No, claro, evidentemente no, porque al final tú en el fútbol buscas lo mejor tanto deportivamente como económicamente, o sea, no solo son muchas cosas, es también esa bajada económica. Pero bueno, lo principal es lo sentimental, por eso al final lo deportivo queda en segundo plano. Sin entrar en datos, porque lógicamente no sería ni elegante, pero hay quien dice, no os imagináis todo lo que ha sacrificado Raúl, el esfuerzazo que ha hecho por venir aquí al deporte. ¿Qué se puede decir de esta frase, traduciéndola sin desvelar muchos datos? ¿Ha sido tanto el esfuerzo? ¿En qué nivel? ¿En el deportivo? En todo, me imagino que también en el económico, cuando yo, esto textualmente me lo dicen, ha tenido que ser en todos los aspectos. Sí, sí, ya te digo, la diferencia es abismal, al final, tanto económicamente como deportivamente, al final no es lo mismo para tu carrera profesional estar jugando en primera división que en primera federación. Pero bueno, yo, ya te digo, yo tenía unas ganas tremendas de volver, para mi prima mucho más esa felicidad que en este momento de mi vida la quería, el volver a casa, el volver al deporte, el volver a estar junto a la familia y disfrutar aquí. Sí, entonces lo otro, bueno, ya digo, viví muchísimas cosas, muchas cosas que agradecé al fútbol y creo que en este momento es la decisión más acertada que pude tomar y mi objetivo también es aportar lo máximo posible, estar a mi mejor nivel para quedarme lo máximo posible aquí ya en casa y no moverme. Lo que pasa es que el Valladolid, no sé, ¿qué te dirían en Pucela? No sé, la directiva, los compañeros, ¿estás loco Raúl, estás seguro? ¿Te lo habrán dicho? Bueno, sí, hay muchos que evidentemente te lo dicen y otros que quizás que vivieron situaciones similares de jugar en sus respectivos equipos de casa, lo entienden un poco más porque saben lo que es. Te quería preguntar también precisamente al hilo de esto, de tu intención de asentarte y quedarte aquí en tu casa, lo que pasa es que antes de venir te renuevan el contrato en Valladolid, o sea que aplazamos la batalla para el próximo verano. Sí, bueno, es verdad que al final en el momento también que yo planteo que quiero venirme aquí sí o sí y hay esa mínima posibilidad también el Valladolid no me pone muchas pegas, pues se busca la mejor fórmula para hacerlo, para que todas las partes salgan beneficiadas y se pueda llegar a un acuerdo. Entonces, bueno, vamos paso a paso, ahora es verdad que estoy cedido un año y hay que ir poquito a poco y disfrutar de este año, pero ya te digo, con mi objetivo a largo plazo de si puedo ya asentarme aquí en mi casa. Una vez, y aún encima, una vez vuelves ya seguro que ya no quiero marchar. Ya dices, ahora para mudanzas ya no estoy, ya está. Oye Raúl, ¿y cómo son las sensaciones los primeros días que llegas, que vuelves a hacer el camino hacia la ciudad deportiva, que vuelves a entrenar en un campo donde hay escudos del deporte por todas partes? ¿Cómo fueron esos primeros días? Pues, la cabeza en las nubes, todo recuerdo, saludando a muchísima gente que conozco desde niño, hablando con todo el mundo, los primeros días fueron bastante locura de ese encuentro de sentimientos, de volver a Begondo y ver tu foto de cuando debutaste en primera división, de que eras un niño, te ríes, de vaya pelos tenía, madre mía, un montón de cosas. Y todas, evidentemente, felices. Oye Raúl, ¿y está todo muy cambiado? Llegas a una ciudad deportiva y, ya no digo físicamente todo, sino el ambiente, la manera en cómo está el club, ¿es muy diferente a lo que tú dejaste? Bueno, hay muchas cosas que siguen igual y otras que sí que han cambiado mucho. Al final, es verdad que en todos estos años que estuve fuera, pues, han pasado diferentes directivas, han cambiado cosas a nivel interno y eso, pues, al final hace que en cada etapa cada uno pusiera cosas, granitos de arena y vayan cambiando algunas cosas. También es cierto que, bueno, que yo cuando yo me formé aquí en el Deport desde infantiles hasta, bueno, hasta llegar a jugar en el filial y debutar en primera, pero no llegué tampoco a pertenecer directamente al primer equipo porque cuando yo creía que estaba preparado para ese salto, pues el Deport no lo, en ese momento no lo veía y prefirió que saliera cedido y acabé marchándome. Entonces, tampoco a nivel interno de primer equipo no estuve viviendo todo como era. Sí que es verdad que, por ejemplo, me sorprendió mucho la primera vez que, cuando volví a Begondo e incluso cuando volví a Riazor, que dije, jo, es que huele igual, me recuerdo del olor de cuando llegué yo aquí, es el mismo olor, la misma sensación de cuando yo debuté aquí contra el Racing de Santander en primera. Oye, igual nos ponemos muy poéticos, pero ¿podríamos definir ese olor característico? Sí, sí, bueno, es que no sé qué definición le daría, pero sí que es verdad que entré y me recordó a decir, jo, es que me recuerda totalmente a cuando estaba viniendo hace un montón de años para jugar aquí en primera con el Deport siendo un niño. Ostras, Adri, yo iba a decir a ver si era la colonia de Cristian Santos, que no seguían el ambiente, que no se enamoró a todos la colonia de Cristian Santos. Pero yo creo que... Raúl no coincidió con Cristian, o sea que... Es otro olor, yo creo que es un poco más a humedad, así un poco a fresquío, un poco, me parece. O a lavandería, a Begondo tiene ese olor, ¿no? Un poco. Sí, sí, un poco a todo, es una mezcla, pero que ya te digo que al final en otros clubes huele diferente, son cosas muy románticas que se quedan ahí. Oye, Raúl, y ahora vuelves, como decías, tu primera aparición en la primera plantilla eras un crío y ahora vuelves a la primera plantilla del Deport, no voy a decir un abuelo, ahora eres uno de los papis del vestuario, porque una de las intenciones que ha habido en el Deport es intentar que hubiera en la plantilla gente bregada en mil batallas, como nos decías hace un rato, tú has ascendido, eres talismán, de eso hablaremos más tarde. Has ascendido a primera división, has jugado competición europea, bueno, eso de intentar poner en la plantilla a futbolistas que ya se las hayan visto de todos los colores, tú eres uno de los que, bueno, habla de esa nueva política, ¿no? Sí, bueno, yo creo que siempre pensé que tiene que haber una plantilla compensada. Tienes que tener a gente madura que haya vivido situaciones similares en la que el objetivo claramente es un ascenso, en el que, bueno, va a haber partidos, va a haber situaciones de mucha tensión, de estrés y saber llevarlos. Y quizás exponerlo a gente que no esté acostumbrada a eso para ayudarle y sacar el máximo rendimiento. Unido a gente joven, con ganas, gente de cantera, para que se sigan formando, para poder darles minutos y sigan creciendo y que, bueno, y que sea la gente de la casa. Y yo creo que por ahí van un poco los tiros. Yo creo que eso es algo correcto. Tienes que hacer, evidentemente, no puedes tener una plantilla de gente muy, muy joven porque no sabes cómo poder responder ante algunas situaciones. Y tampoco puedes tener una plantilla de, se necesita también esa juventud, esa ambición, esas ganas que transmiten los chavales de comerse el mundo y de tú darles, decirles, tengo un poco de pausa a veces. Entonces, bueno, yo creo que esa combinación es muy buena. Raúl, llegas a un depor que, bueno, pues ha remozado por completo, ha cambiado su banda, su banda izquierda, ¿no? El año pasado con Aguirre y con Héctor, con el que habéis coincidido hasta hace poco. ¿Cómo fue? Pues esa relación que entiendo, poniéndome la piel de los dos, tanto tuya como de, bueno, pues el resto de los jugadores, pero también de la piel de Héctor debe ser difícil, complicado gestionar este tiempo cuando ya todo sabía y si el propio Héctor sabía que no iba a tener sitio. ¿Cómo fue ese periodo? No sé la relación con él, ¿cómo ha sido? Bueno, la verdad, coincidí con él, pero es verdad que luego, entre que, bueno, cuando llegó no empezó a entrenar y se unió un poquito más tarde y demás, tampoco coincidí mucho, pero bueno, al final son situaciones donde, con el club en la que nosotros los jugadores siempre nos evadimos de esas cosas y dentro somos totalmente ajenos a eso y simplemente tenemos una relación siempre buena y sana y nos intentamos ayudar. Y bueno, yo sé que son situaciones difíciles que evidentemente yo también he vivido porque al final muchas veces tú estás en una plantilla y bueno, y te toca salir, a mí me ha tocado salir muchas veces y bueno, yo pues evidentemente a todos los compañeros siempre les deseo lo mejor a nivel deportivo y en lo personal. Como anécdota, justo pasó lo contrario, parecido al estilo, cuando yo estaba en el Alaves, yo me fui y llegó Héctor. ¿Ah, sí? Sí. Caray, qué coincidencia, ¿eh? ¿Habéis hablado de ese tema o queda en vuestro recuerdo simplemente? No, queda ahí, es verdad que no fue tan, no llegamos a coincidir porque fue justo, bueno, y de hecho te diría más, yo creo que Héctor luego vivió en la casa donde yo estaba viviendo en Vitoria, porque teníamos uno, yo hice mucha amistad con los vecinos y seguía hablando con ellos, qué tal todo y tal, y me decían, nada, muy majo, viene un chico ahora que se llama Héctor, es muy majo, tal. ¿Y tú no estarás ahora en la casa de Héctor? No. No, yo aquí en Coruña tengo mi casa, sí. Sí. Hablamos de aspectos, Raúl, complicados del fútbol, las lesiones son uno de los aspectos más delicados y más, supongo que, frustrantes en tu caso. ¿Cómo fue aquella época con las intervenciones que tuviste, quirúrgicas, con los problemas, con la pandemia? ¿Qué recuerdas de aquella pesadilla? Pues, bueno, casi te diría mejor olvidarla, pero no, porque al final, bueno, siempre intentas de esas situaciones tan malas y que no deseas vivir, pues, aprender. Pero es verdad que se me unió todo, porque se unió, pues, la pandemia que todos sufrimos, el encerrarnos en casa y que a mí, pues, fue el inicio de lo que, bueno, el inicio, lo que al final desencadenó un poco el problema que tuve en la rodilla. Eso me llevó, pues, a acabar de tener la lesión de cartílago y a tener que pasar por quirófano dos veces. Fueron momentos duros, mucho trabajo. Te leía que Ronaldo te decía que pensaras en tu familia. Sí, sí. Ronaldo, pues, cuando venía por allí, por el vestuario, siempre hablaba un rato conmigo. Él, al final, vivió lesiones también graves y sabe lo que son las lesiones largas y me decía que desconectara totalmente el fútbol, que eso ya volvería, que tenía que tener la cabeza limpia, que me centrara en estar con la familia, en intentar disfrutar de otras cosas que no fueran el fútbol, que era, me venía otra etapa diferente y que nada, que trabajara para volver, que eso llegaría cuando fuera, pero que no me comiera la cabeza porque eso lo me iba a perjudicar. Y volviendo otra vez al fútbol, cuando vuelves a jugar, el otro día en Riazor, en tu casa, no sé si inconscientemente todavía piensas, a ver cómo me va, a ver cómo me va, a ver si no hay algún problema. ¿O un jugador en esos niveles ya no lo piensa? Cuéntanos. No, yo no lo pienso. Además, es que, bueno, mi lesión es verdad, que fue una lesión poco común y que no suele pasar tanto, pero el resultado es muy, muy bueno. Es decir, yo no me rompí un, pues, el tendón o un ligamento de que, bueno, de que pueda haber quizás otro resultado que te vuelvas a romper el ligamento. Lo mío, pues, era un problema del cartílago, me hicieron unos injertos y, claro, que eso quedó perfecto. Yo las únicas secuelas que tienes luego son, pues, las de la cirugía porque es una cirugía muy, muy agresiva y, al final, pues, cuando abres una rodilla, todo eso lleva un tiempo otra vez de adaptación a todos los tejidos que hay por ahí. Pero no, en ningún momento se me pasó por la cabeza de nada respecto a la lesión. Solo tenía la cabeza de disfrutar de que ganáramos el partido, que, bueno, que se nos complicó un poquito la primera parte y nada más. Oye, Raúl, vamos a hablar de lo que viene por delante, pero antes, para que no se me quede en el tintero, quería hablar precisamente de un personaje al que nombraba ahora Adrián, tu presidente en Valladolid, ¿no? Ronaldo, ¿cómo se lleva lo de tener de presidente a alguien que ha sido todo en el fútbol, una estrella mundial a todos los niveles? ¿Es mejor tener un presidente que ha sido futbolista porque te entiende mejor o a veces es complicado porque se mete de más? Bueno, no, no se mete de más, pero sí que es verdad que él se ponía mucho en nuestra piel, al saber lo que es, pues, se ponía mucho. Cuando, pues eso, venía por allí y demás, él te entiende mucho. Le metía más caña a los delanteros, claro, que siempre a los delanteros, pero, hombre, contra el portero, si solo hacer así, claro, eso para ti crees Ronaldo. Pero sí, sí, la verdad que era muy cercano los días que venía por allí cuando podía y es, pues, al final es una figura importantísima en la que todo el mundo se ha fijado y, bueno, a mí, sobre todo el primer encuentro que tuve con él fue el que más me impactó. Luego ya te acabas acostumbrando a verlo. Oye, ¿y cómo es cuando las cosas vienen maldadas? Porque la imagen que hay desde fuera de Ronaldo es jiji, jaja y alegría y ese tema que, ¿no?, tienen los brasileños que le sale por los poros. Pero cuando las cosas van mal, ¿cómo es? Bueno, evidentemente él no quiere que las cosas vayan mal. Puede ser jiji, jaja, pero él al final sabe lo que es también los momentos malos, vivirlos y que nadie quiere. Y, bueno, sí, es verdad que él tiene todo su equipo que lo rodea, en el que confía y es en el que llevan un poco todo y él hace más esa imagen y ese acercamiento a los jugadores en determinados momentos. Pero, bueno, no todo era jiji, jaja, evidentemente. O sea, el año del descenso, perdona, para todos fue muy duro, incluido él. Raúl, y hablando del Depor, lo que nos queda por delante es una liga que está avisando el míster que va a ser muy complicada, ¿no? Da la impresión que va a ser una de esas ligas donde cueste mucho trabajo ganar fuera de casa y de los viajes ya prefiero no hablar porque algún viaje va a ser una odisea en sí mismo. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves las perspectivas? Porque, evidentemente, vuestro objetivo, aunque no se quiera cacarear a los cuatro vientos, el objetivo del Depor es el que es. Sí, a ver, evidentemente esto es fútbol y siempre cualquier equipo te lo pone difícil. Fuera de casa, evidentemente, va a ser más complicado que en Riazor, pero es que en Riazor también te lo ponen difícil. El último partido, pues, al final haces una, entre comillas, mala primera parte en la que se notan un poco de nervios y demás y a balón parado te hacen un gol y te complican el partido. Es verdad que supimos, pues, reponernos muy bien y en la... Estuvimos... Perdona, que se cortaba ahí la conexión. Me ha entrado una llamada, perdona. Justo la segunda parte supimos reponernos y remontar y, bueno, eso es de valor también. Y fuera de casa, pues, evidentemente, vamos a tener partidos muy complicados. Pero, bueno, todo pasa. Yo creo que tenemos muy buena plantilla, que la pretemporada fue muy buena. Hemos tenido un inicio de liga en el que era importante empezar ganando después de toda la... Pues, todo el rollo que hay detrás de se juega, no se juega y demás que todos sabemos que, al final, para los jugadores eso es una... Pues, bueno, prefiero no poner calificativa, ¿no? A ver, es jodido, sí. Sí. Entonces, bueno, nosotros tenemos que ser fieles a nosotros, ir trabajando partido a partido y, bueno, el objetivo está claro, aunque lo que dices tú, que no se quiera decir a los cuatro vientos, todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabemos en qué institución estamos, en lo que es Coruña, lo que es el Depor y, bueno, hay que dar la talla. Y va a ser también una cuestión mucho de fortaleza de grupo, además de todo, ¿no? De sacar los partidos de casa, de hacer lo mejor posible fuera, que me da la impresión de que va a ser muy complicado traer ese punto. Es para todos, ¿eh? Para el Depor y para el resto. Y también una cuestión de grupo. Este año una plantilla amplia, habéis cubierto todas las fichas. Entonces, habrá que un grupo que juegue más, otro que juegue menos y en esa familia va a tener que estar también una de las claves, ¿eh? Sí. A ver, eso en el fútbol siempre pasa. Entonces, eso lo tenemos que tener como profesionales. Todo el mundo lo tiene que tener claro, que va a haber jugadores que jueguen más y otros jueguen menos. Pero todos vamos a ser necesarios. Es decir, yo, bueno, vengo el año pasado de haber vivido el ascenso con el Valladolid y participamos todos durante la temporada. Hubo que echar manos de todos los jugadores. Todos aportamos el granito de arena que hacía falta en el partido que fuese y el ascenso fue de todos. Entonces, este año aquí va a ser igual. Se va a necesitar a todo el mundo. Todo el mundo tenemos que estar involucrados, tenemos que ser lo más humildes posibles y poner todo de nuestra parte porque ese objetivo es un bien común de todos. Y eso va a venir bien. El ascender tanto al que juegue más como al que juegue menos, luego a nivel personal le va a venir bien. Entonces, bueno, yo creo que tenemos un muy buen grupo. Lo que llevo visto, la gente tiene muchas ganas, la gente está motivada y con ganas de competir, de demostrar para jugar y, bueno, va a haber tiempo para todos y seguro que vamos a disfrutar. Estamos al inicio de la etapa y del recorrido. Ya se ha dicho, lo ha dicho Rosende, lo han dicho también todos, el míster, que el objetivo es el ascenso. Pero no sé si también en el vestuario os marcáis como también objetivo intentar alcanzar, conseguir ese primer puesto y evitar sorpresas. El año pasado todos hubiésemos firmado el ascenso de Aigual en Playoff, ya viste cómo fue la cosa. Pero no sé si creéis que puede ser el gran objetivo de este Depor, intentar alcanzar ese primer puesto. También te quería preguntar cómo has visto al resto de los equipos y cómo nos ves a los del Depor en esta batalla tan igualada. Pues ya te digo, en el vestuario no hablamos mucho de... Todo el mundo tenemos claro cuál es nuestro objetivo y, evidentemente, ser primeros facilita mucho las cosas. Pero ya te digo que estamos muy centrados en el trabajo diario, en el final, el no andar pensando mucho más allá porque eso es lo único que te hace es crear nervios. Entonces, ahora mismo nos viene un partido, al final es el domingo, a ver si no se vuelve a cambiar, en el que tenemos que centrarnos ahí y ganar. Entonces, bueno, son pequeños objetivos que nos llevarán al gran objetivo. Raúl, para ir terminando, te quería preguntar por cuestiones más concretas. Una, tu compañero de demarcación, Retu, sale de titular en el partido del Teresa Herrera, bueno, pues no tiene un buen día, acaba siendo sustituido. ¿Cómo está Retu? ¿Cómo encajó eso? Porque también es uno de esos futbolistas que está en proceso de crecimiento como futbolista y, bueno, eso implica también ser fuerte a nivel mental. Sí, pues mira, yo la verdad que después de ese partido, que bueno, que al final esa situación siempre son situaciones duras en las que quizás puedas cometer un error jugando y que luego te cambien y demás. Pero la verdad que se lo tomó bien y la semana siguiente a ese partido yo creo que fue de las mejores semanas que le vi entrenando y a partir de ahí es verdad que le vi mucho más, mucho más centrado en los entrenamientos y, bueno, intentando hacer mejor las cosas. Al final, bueno, también esas situaciones te ayudan a darte cuenta de cosas de que tampoco, pues, de que tienes que centrarte las dos horas o dos horas y media, lo que estés entrenando, en centrarte bien, en quedarte con todo y yo creo que él al final, bueno, le vino bien para eso, lo veo muy bien entrenando, va a ser una competencia muy sana, como dije antes, pues el otro día jugué yo, pero estoy convencido de que, pues él también tendrá minutos, nos los iremos ganando y lo que el equipo vaya demandando y, bueno, y esperemos que, pues, que siga creciendo porque al final es un jugador que pertenece al Depor y, bueno, yo siempre voy a querer lo mejor para el Depor. Raúl, y para ir acabando, de un canterano hablando de canteranos, ¿no? A lo largo de esta pretemporada, bueno, pues el trabajo con Trigui es diario porque Trigui forma parte de la primera plantilla, pero, bueno, ahí está Peque, ahí han aparecido también, pues, Jairo, David Mella, además. ¿Te ves reflejado en ellos o eres de los que dice, uf, esta juventud ahora no es como los de mi época? Bueno, yo era, mi forma de ser era bastante diferente a la de ellos, yo era un poco diferente. Es verdad que el fútbol cambió mucho en ese sentido. Antes, yo creo que era, bueno, igual también ahora, pues, en la situación en la que está el Depor a nivel deportivo es un poco más accesible hacia los canteranos porque no hay ese salto tan grande de cuando estaba yo aquí que al final el salto era, pues, el primer año fue en tercera, de tercera a primera división y el segundo año, pues, segunda a primera. Quizás ese salto es un poquito más complicado. Pero, bueno, es verdad que, bueno, yo la verdad que hablo de vez en cuando con ellos, sobre todo, bueno, hablé con Barcia bastante y demás y voy a intentar ayudarle lo máximo que pueda porque es bonito que haya gente de casa en el primer equipo, que al final que vaya saliendo cantera y eso yo siempre lo dije porque como cantera no que soy, evidentemente eso es algo que el club tiene y que tiene que aprovecharlo y que además a la gente, a la afición le motiva mucho y le gusta que haya gente de la casa que salga. Evidentemente no puede haber 25 de la casa, es muy complicado. Lo hace, bueno, lo hace el Aleti de Bilbao, lo hace y es algo, yo creo que muy complicado ahora mismo, pero con que vaya saliendo gente yo creo que le motiva mucho a la afición. Adrián, pues, si te parece bien, liberamos a Raúl Carnero, que nosotros nos dedicamos a estropearle las siestas a la gente a estas horas y no procede, ¿no? Nada, estaba yo recordando los audios, las primeras rodas de prensa cuando le había dado todo lo tiene la oportunidad, se oyó tipo tímido, de discursos más breves, ha cambiado también el tiempo en eso para Raúl, con el que hemos tenido una gran charla, ¿eh? Pues sí, ahora es que si me dejas a lo mejor hablo yo todo el rato. Bueno, eso está bien, en la radio hace falta más gente que hable que de silencios, ¿eh? Raúl Carnero, oye, ha sido un placer esta charla contigo, seguiremos hablando, esperemos hablar a lo largo de la temporada y ojalá que disfrutemos de este camino rumbo a segunda división, ¿vale? Muy bien, pues nada, muchas gracias a vosotros, como siempre, y un abrazo grande. Gracias, Raúl. Vale, hasta luego. Venga, estupendo. Ok, perfecto. Chao, Raúl. Muy bien, graciñas. Nada, chao, nos vemos. Chao, chao. Abrazo.